Plebada, ¿qué pasó, mi amor? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de sus amigos, los Mafia. Y aquí andamos, mira, ¿no? En sombrerados, mi amor, porque yo sé que te gusto así con el sombrero y te vengo a dar el gusto, mi reina, mi rey, para que te enamores más, chiquitita, chiquitito. Te mando un besito. Gracias por todo el apoyo, plebe. Síganse suscribiendo en el canal porque ya casi llegamos a los 400 mil y queremos llegar al medio millón. Porque la tarea es llegar al millón y tener la plaquita, mi amor. Es un gustito que queremos darnos y es gracias a su apoyo. Hoy, plebes, tenemos de invitado a nuestro amigo Julio Chaides. ¿Qué dice, mi compa? ¿Qué dice? Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y pues muy contento de estar aquí con usted. Gracias por venir, viejo. Gracias, gracias a usted, compa. Pues ni se diga que es un pinche fenómeno en la música, compa. Pues ahí andamos todavía echándole chingazos, como decimos. Ahí andamos, compa. Y la verdad, como le estaba comentando ahorita, gracias a Dios, la gente todavía sigue pidiendo las rolas y las canciones viejitas. Todavía seguimos comiendo, gracias a Dios. Ah, cómo no. Pejolito con toquita. Sí, así es. ¿No? Echa a mano. Oiga, pues antes de iniciar este podcast, plebe, les quiero recomendar una tienda de ropa aquí en Culiacán, Sinaloa. viejones, calidad, no vergas. ¿Quieren saber dónde está? Pues váyanse al malecón nuevo en la Plaza Cubo, plebes. Ocean Drive Boutique. Las mejores marcas van a poderlos encontrar ahí, plebes. La mejor calidad. Ahí con nuestro amigo de Ocean Drive. Vayan de parte de los mafias y les van a dar un descuentito. Aprovechen las promociones que tienen, plebes, porque se van a acabar. Ahí nos andan vistiendo machín los viejones y estamos bien agradecidos con esta gente. Si quieren más información, les está apareciendo en pantalla el número de teléfono. Y tienen envíos a todo México y Estados Unidos. Ay, papá. Precio, plebe, que jamás lo van a ver en otros lados. Y las mejores calidades que en otros lados no lo van a hallar. Ahí les encargamos mucho. Ocean Drive Boutique. Tenis, pantalones, playeras, camisas. Ahorita que es tiempo de frillito, chamarritas, saquitos. Algo bien, mijo. Después me vas a ver con una ropita que tengo por ahí que me acaban de regalar que agua fresca, mi amor. Se los encargamos mucho. Mucho, plebe, Ocean Drive Boutique aquí en Culiacán, Sinaloa. Malecón Nuevo, ahí en Plaza Cubo. Local número 9B. Agua fresca. ¿Cómo la ves, viejo, con la promo que me había? Oh, chingón, chingón, compa. ¿Sí le dan ganas de contratarme o no? Sí, sí. Ojalá y se la ver que... Sí, va. Es todo, es todo. ¿Cómo está, compa? Bien, bien. Gracias a Dios, compa. Al chingazo. Qué bueno, viejo. Me da gusto. ¿Y usted cómo está? No, pues míreme. Al chingazo, mamá. Oiga, ahorita que lo miré, dije, ¿y este morro quién es? Este morro. ¿Se mira bien joven, compa? El votos, compa. ¿Será que hace un parón? Sí, cómo no. Sí, no, pues las cremitas, todo el rollo. Oiga, esa madre, ¿por qué a partir de qué año usted se le empezó a poner los votos? Pues eso tengo poco, compa. Poco, no hace mucho. Ya tengo como unos... Póngale unos cuantos, unos... Antes del COVID, más o menos, por ahí. Pues tiene poquillo. Como unos cinco años, yo creo. ¿Pero qué fue? ¿Una carrilla? ¿O usted se vio al espejo y dijo, no, ya estoy arrugado? Una carrilla, no. Y estas, las ojeritas ya están bien marcaditas. A ver qué nos hacemos también, porque ya de tanta desvelada ya parecemos mapache. Sí, va. Sí, compa, es mucha desvelada. Es el problema, compa, que enfrentamos los artistas. Así es. Se impone uno las desveladas y ya no se puede dormir temprano. Uno se le voltea el horario, compa, y Dios guarde. Así es. ¿A qué horas, más o menos, usted qué hace en el día? Pues en el día, pues, a veces me voy al cine o a veces a las bicicletas. Me gusta ir a las riberas a andar en bici, ese rollo. Ya llego a la casa y me pongo a ver la tele un rato y ya, a dormir. A veces, pues, viendo la tele, a veces en el celular duro hasta las dos de la mañana, tres, a veces cuatro, depende. Si me levanto temprano, pues me duermo más temprano. De lunes a viernes, eso hace. Sí. Fines de semana, pura chamba. Pura chamba. Y luego en este mes de diciembre, ¿verdad? Sí, este mes está bueno. ¿Todos los fines o cómo? Pues hay más o menos. Ahí tenemos chambita, gracias a Dios. Ahorita me dio mucha curiosidad, oiga, lo que dice que todavía sale para comer. Sí, la neta. No, cualquier. Ahorita, compa, hay músicos que pegaron machina en su momento y ahorita no tienen eventos. Sí, la verdad, pues, yo mucha gente pensaba que me había retirado, pero no, siempre me retiré, pero de los medios de comunicación un tiempo de... Y yo casi no era de subir fotos, videos al Instagram, todo ese rollo, al Facebook. Y pues no había TikTok hasta hace poco y ya empezamos allá a moverle, pero me traen en chinga los de la compañía. Pero yo duraba un mes o dos meses sin subir ni una foto, nada. Pero siempre he seguido en la música, siempre he trabajado, gracias a Dios. Más en bailes, en privadas, pero alejado un poco, me retiré un poco de los medios de comunicación, pero aquí andamos. Hubo una razón por la cual se retiró. Pues me salí de la compañía en la que estaba y pues andamos, anduvimos solos ahí, pues, y no más. Ahí no... Digo, le voy a calar así, ¿cómo se lee? Independiente. Sí. Independiente, pero yo me di cuenta que sí a veces se ocupa tener una compañía, la verdad, un respaldo para que te digan a veces hacer las cosas porque a veces uno, para mí a veces se me complica más, yo creo que sí ocupa alguien que me guíe un poco más. Oiga, y es que realmente el mundo de la artistiada cambia de una, redes sociales, de este, cómo hay que subir las músicas y todo, esa madre es un pedo, compa. Sí, la neta. Que uno solo no puede, la verdad. Uno no puede y como usted dice, ocupa una guía a uno, ¿por qué? Porque es necesario y le va mejor a uno porque da chamba. Sí, la neta, pues yo apenas me estoy enseñando a moverle a las redes y ese rollo, pero antes no sabía lo que era nada y todavía me falta aprender, no sé mucho, pero ahí andamos, ahí. Yo creo que la gente que pensó que usted se había retirado fue por eso, por las redes sociales, que no lo miraban. Sí, no me miraban, pero yo, gracias a Dios, me fui a vivir a Estados Unidos cuatro años, no, allá trabajaba, machín, todos los fines de semana también. Y ya, allá. Y allá me quedé, pues, y para acá, para México, va de cuenta que cuatro años no había. No había, allá me quedé, pues allá sí podía venir y todo, pero trabajaba más para allá. Ah, ok, ok, se fue para allá a vivir, pero sí agarraba una que otra chamba aquí en México. Sí, a veces sí, sí agarraba una que otra chamba privada, así ese rollo. Y ahorita vive aquí o allá. Aquí estamos ahorita, aquí tiene su casa. Aguas frescas. Aguas frescas. Oiga, pero, 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 ¿cómo es eso que Julio Chaides, eh, usted qué siente al respecto de esto que le voy a preguntar? Ha de cuenta que sale, ¿no? De, de las redes sociales y, y aún así lo siguen contratando. ¿Usted por qué cree que haya sido? ¿Qué fue lo que le comenta a la gente que lo contrata? Pues será, no sé si sean las canciones, yo pienso, compadre, las canciones que todavía la gente las recuerda. A mí lo que me ha ayudado mucho también es de que, vamos a suponer, me ha tocado gente que, una muchacha o un muchacho, oiga, no, usted, yo escuchaba mucho su música, mi abuelo le escuchaba sus canciones y me trae muchos recuerdos, o mi papá, mi mamá, que ya falleció, así pues todo eso y yo creo que eso me ha ayudado a que la gente le quiera ir a escuchar las canciones y todo ese rollo. Imagínese, le voy a contar una anécdota que tengo yo con su música. Yo tenía como unos ocho, nueve años, compadre, Navidad. Siempre nos juntábamos para allá, para la Rosario Zárraga, con una familia para allá y ellos tenían dos casas, una en la esquina y la de enseguida y en la esquina tenía un balcón, compadre, y siempre me acuerdo que cuando hacíamos los convivios ahí, nos estábamos todos en el balcón y en una de esas me acuerdo perfectamente que yo cantaba machín sus músicas, sus canciones y ahorita todavía las de cantarnos y estábamos arriba y tenían una grabadorcita, ya ves que antes se usaban grabadorcita con discos y la tenía a todo volumen y salió la hielera y la cantaba, compadre, mi papá me echaba porras con mi tío, no, este hijo de la chingada que vas a cantar, antes que la mierda que no sé qué y ahí estaba y la cantaba compadre y repítelo otra vez porque este cabrón se la sabe y decía yo cuando ya me menciona Carelli que gracias a Carelli de Imagen Dental que nos hizo el favor de conseguir su contacto, pues di, morra, me acuerdo de ese vato yo, ¿a poco nunca desapareció? ¿Cómo está el pedo? No, pues no sé qué pedo, pero sí te aseguro que sigue cantando el vato. Ah, güey. Entonces, así como yo compa, le estoy hablando de cuántos años, como 20 años a la bestia. Sí, hace rato ya. 20 años recordaron canciones compa, aguas, Sí, la neta. Que le aseguro una cosa, no es por echarme de enemigo a nadie, pero cantantes de hoy, después de 20 años, verga, lo van a recordar. Las canciones. Gracias a Dios, la neta, y gracias a la gente que todavía me sigue recordando, pues y la neta me quedo sorprendido porque también me ha llegado a decir, porque me dicen, no, yo pensé que ya estaba muerto ya usted, no, ¿qué ando todavía? Le digo, todavía ya me han matado, me han de, pero no, gracias a Dios, gracias a la gente. ¿Había mitotes de eso, ah? Sí. A ver, cuénteme. No, 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 pues no supe ni cómo estuvo el río, pero sí me ha tocado que pensaron que me habían matado y ay, que no sé qué. Sí se rumoraba en redes sociales o en televisiones. No, no, hace mucho, sí, hace mucho, sí se hizo un desmadre, pero ya hace muchos años que según toda la gente me estaba hablando que decían que me habían quebrado, pero no, gracias a Dios aquí estamos. Qué loco, compa, lo que inventan, va. Sí, no, pero es que yo creo que son los, esta madre, plataformas y periódicos, esa madre, amarillistas que le dicen que, que para agarrar fama, con la noticia la hacen falsa, pues. Sí, va. Pues ya ve que de cuántos artistas nos han dicho que Díaz murió y que hasta de narcos, compa. Sí, guarde, va. Ojalá, bule verga, que no me traigan a mí también ahí porque una bomba le voy a echar a la verga. Es esto. Oiga, ¿qué le ha pasado en la música? ¿Cuál canción fue la que, digo usted, esta pinche canción me abrió las puertas, machín? Sí, la canción de acá distante es una canción, la neta, que tengo mucho cariño porque es una canción que debe conocer el nombre de Julio Chaides y la verdad le tengo mucho respeto a esa canción y la canción de Amor en Carro fue la que fue algo más todavía más, más expandido, así fue más todavía. ¿Cuál salió primero? Acá distante. Sí, pues empujó la otra, pues. Sí, fue cuando empecé, cuando grabé con charchetas y acordeón y tololoche. Que dicen que usted fue uno de los primeros en hacer el estilo que hoy está sonando. No, pues yo, bueno, pues eso fue, lo inventó un camarada el Tacho, Tacho Jiménez y el productor. Simón, Simón, el estudio JC, mi compa Tacho Jiménez, mandame un saludo, él fue el que me pasó ese disco, yo había grabado dos discos, había grabado uno con banda y uno con los buitres y firmé con ellos en la compañía Disco Sol y el Tacho me dijo, Julio, tengo un disco aquí, ¿quieres escucharlo? me dijo y si te gusta, te lo voy a pasar para que lo grabes tú y lo puso, con nota perro, le dije, vente el lunes y no, pues lo grabé y lo grabé así, mocho compa, unas palabras mochas y me faltaba así, me dijo, así le va a gustar a la gente y fue una epidemia el disco. ¿Cómo se llama ese disco? El Niño Travieso, El Niño Travieso. Qué perro, compa, o sea, a veces las cosas se dan con lo que menos. Ese disco se lo había pasado el Tacho, no me acuerdo a qué cantante, a mi compa Yupa le dijo que si lo quería grabar y dijo, no, no le gustó y a otro cantante pero no me acuerdo quién, dijeron, no, de hecho a los de la compañía donde estaban dijeron que, ese cochinero, sí, sí compa. Y sacaron de uno y me lo bajó un camarada, traía un disco yo, me dio el Tacho 1 y traía un disco y un amigo me lo bajó y él se lo pasó a otros, a otros lo que Motzi hizo un desparrame de discos y dijo el señor de la compañía, oye, ¿cómo que el disco ese es de nosotros y anda en todas las calles y no lo hemos sacado? Tómenle fotos, voladas fotos y tras, lo sacaron. Alá, ya compa. ¿Cómo recibe eso Julio Chaides? ¿Qué pasó en su vida en ese momento? Pues no me la creía todavía, no me la creo la neta, pero fue algo increíble porque hasta los que pasaban de las paletas traían las canciones, compa, por todos lados, era una cosa pero exagerada, fue algo bien chingón, algo bonito, la verdad, y algo que todavía me acuerdo y me la creía chingón. ¿Qué, qué, qué, cuántos años ahí tenía usted? Tenía como 21, 22 me parece. Joven compa, el éxito ese a alguien así. Imagínese, no, pues todo, y dio una compa todo atarantado, no se vea ni lo que hacía, todo me descontroló, ¿no crees que me, me? A ver, cuéntenme, cuéntenme un poquito ahí, por ejemplo, usted vivía una vida normal, por así decirlo, de que salía al súper y la chingada y después de ese cambio, ¿qué es lo que realmente sucede en su vida? Sí, no, pues imagínese, pues ya era algo de que fotos, primero no conocían, las canciones andaban pegando ya, la de acá distante andaba el disquito ese, Machinen, y ya de cuenta que la primera presentación que tuve fue en el rodeo aquí de Culiacán, me acuerdo que estaba afuera yo parado en la entrada y iba a estar Julio Cháez, decían, y yo estaba a un lado y no me conocían y ya fue cuando empezamos que ya me conocía la gente, pero primero no había imagen, y ya empezamos y pues fotos ya donde andaba y todo fue algo ya diferente. ¿No llegó en algún momento usted llegar a un lugar y que dijeran, no, él es el que la canta? Es pendejo, sí, sí me tocó, sí. ¿Y cómo, cómo era de que les comprobaba que era usted cantando la canción? Sí, o traía una camionetita vieja yo, compadre, decía, no, ¿qué Julio Cháez va a hacer? Julio Cháez debe traer una chingada del año, decían, y te andaba una camioneta vieja yo, porque andaba la canción ya pegando y ya pensaban que andaba batiendo dinero, pero ¿cuál? No, no hizo dinero. Da cuenta que en las primeras presentaciones, no, pues es que me pasaron muchas cosas, compadre, por no estar uno, ¿cómo le diré? Pues yo estaba bien salvaje, bien, bien verde, pues, y puro. ¿Le robaron? Pues sí, hay uno que otro ahí, pues no me robaron, pues es que yo también me dejaba, pues no, no supe cómo, así es. Que es lo más triste, compadre, negocio, cuando, cuando, ¿usted es de rancho? Pues no de rancho, mi mamá sí es de un rancho, se llama La Flecha y mi papá de los vasitos, pero pues me cría de cuenta en los ranchos, ahí con toda la plebada de los rancherados. Y el pedo que la información en esos tiempos en los ranchos no era tan buena, pues de que, que te dijeran, no güey, es que te tienes que navegar así la chingada y te venden el sueño, compadre, ¿cómo no? Pues sí, te voy a ser millonario que esto, que lo otro. Ya con el hecho de pegar uno, ya no era soñado y era un sueño, pues ya el dinero era lo de menos y ya no más andaba atarantado. Es triste, compadre, porque a mucha gente le pasa, le sigue pasando esa madre. Sí, no, que tienen un talentazo, compadre, y que llega un pinche lacra y que arre, mijo, te voy a inyectar de acá y que según, pero tu talento está hablando por ti, pues, solito. A mí mucha gente me quiso así, pues, de meter dinero, pero yo nunca quise, compadre, nunca, nunca, solo, a mí se me dio solo esta madre de la música, todo, siempre era un sueño para mí, yo siempre quise cantar desde morrido, pero siempre se me dio, pues yo no me tocó batallar a mí, por eso es lo que a veces digo yo, mejor, pero yo prefiero batallar para haber aprendido y haber hecho las cosas mejor. Ojo, plebada, los que están viendo este podcast, compa, yo eso lo tengo bien clarito, compa, que si tú le batallas, primero vas a enseñarte a valorar, y ya después vas a aprender todo. Y aprovechar todo ese momento de así, de ir formando una estructura, todo, todo bien. Eso es lo más perro, compa, mucha gente dice, tú méteme Feri, que yo, que te estás metiendo en una jaula de once varas, ¿cómo le dicen? No, no sé cómo. Una camisa de once varas, compa, porque la neta, esa información es valiosa, de que tú vayas forjando tu caminito, y que se vayan integrando los que te van sirviendo, porque hay un chingo de gente que nomás se arriman por conveniencia. Sí, es como, yo grabé ese disco que le digo con banda, el primero, un primo me pagó el disco y eso, yo pues no tenía ni para grabar ni nada, y me lo pagó, y grabé ese disco y no pasó nada, pues ahí se lo regalamos a familia, amigos, después grabé ese con los buitres, y tampoco, ya cuando grabé el de Niño Travieso, fue cuando, es lo que le digo que no me tocó, me metí, una vez me metí en Mexicalia a cantar en una banda, duré tres meses, tres meses cantando, en una banda, pero no, dije yo, no, yo quería ser solista, pues era mi sueño, y sí, estaba mi respeto para la banda, porque a veces hasta sangre me salía cantando puro pulmón, compa, yo casi no canto alto, y también al aire libre, batallo mucho, para que soy malo para cantar, compa, porque yo nunca me impuse así. Ok, y luego en los tiempos de frío, imagínese, Dios guarde, y es lo que le digo, que no me tocó batallar, pues no me tocó, me llegó de una a todo, pues me atarantó todo el rollo, no sabía ni qué pedo, bien, bien, y morro. No, pues la neta, compa, imagínese, mujeres, dinero, placeres, regalos, todo, no, que compa, un carro, ahí le va, una camioneta, no, compa, gracias, que un autobús, no, gracias, no me pasaban regalando carros, autobuses, de todo, me imagino que, pero no los agarraba yo, fueron los narcos, pues sí, mucha gente chaca, como quienes, no, pues no, no sé cómo se llama un señor, una vez me regalaban, cuando recién salieron los Hummers, fui a cantar para allá, para el lado, cómo se llama, no me acuerdo si Guamuchil, Guamuchil, si en Guamuchil o los Mochis, y me acuerdo que, ya terminé de cantar, y el amigo me dijo, compa, ¿en qué viene, compa? me dijo, ah, vengo con mi compa, iba de raíz con un camarada, y le dijo un vato, hey, tráeme las llaves del carro, y ya, ahí le va compa, me dijo, se lo regalo, y dice usted, inga, tú, dije yo, y compa, le dije, discúlpenme la neta, pero no se lo puedo agarrar, le dije, y eso compa, no, le dije, se lo agradezco de todo corazón, pero no, le dije, o qué quieras, me dijo, un millón, dos, cuánto, para que lo metas en tu carrera, no compa, gracias, un autobús, me dijo, te regalo, no compa, gracias, gracias, se lo agradezco machín, pero no, gracias. Oiga, y que le hubiera dicho, ah, pues no me lo agarra, verga, no, sí, sí, estaba con, pero pues, se compromete, uno va a comprar, si, la neta, si no se lo agarra, porque no se lo agarra, y porque se lo agarra, y porque se lo agarra, he despreciado, como tres autobuses, cuatro, compa, me han querido regalar gente, y no los he agarrado, usted ya tiene uno, de que usted lo haya comprado, no, no llegó a tener, sí, traíamos uno, y qué fue, pues ya, pues, se chingó, o lo vendió, pues se vendió, porque llegó un momento, que Julio Chávez, andaba, andaba, sí, sí, de como todo, ¿por qué compa? pues, volvemos a lo mismo, no saber administrarse, no saber, pues hay veces que, imagínese, a veces tenía, como cuando estaba la canción, de Amor en carro, estaba machín pegando, compa, casi no trabajaba yo, y estaba la canción, fuertísima, es que, andaba mal yo compa, me pasaron muchas cosas, muchas, a ver, cuénteme, muchas cosas, y andaba medio, o sea que, pues me separé, de la mamá de mis hijos, los más grandes que tengo, y también ahí, me afectó mucho, pues en eso, y andaba como un timón, a drogas, no, nada, yo drogas, ni tomar compa, es lo que dijera, yo me perdí, que por borracho, por drogadito, o mi respeto, pues para cada quien, pero nada, no, neta, compa, sí le pegó la depresión, y luego, saliendo de ahí compa, me conocí una morra, y me enamoré de ella, y también, y pura, también valió, más me hundí, más me fui para los, que no quería ir ni a trabajar, por pasar con la morra, imagínense, su chingada, madre loco, tan brava las mujeres, compa, no, hombre, está cabrón, yo me cuido de esas cosas, compa, son del diablo, sí, decía yo, ya después aprendí, dije no, de que llore uno, mejor que lloren ellas, ah, se puso de fuck boy, así ahora, sí, no, sí, pues primero, ahí le lloraba, no, terminamos, y ahí voy a los dos días, al día, y voy a llorarle para atrás, ahí, a ver, cuénteme una charra, que le pasó, de que, de que, por ejemplo, usted estaba bien enamorado, compa, y por la plebe, nomás lo bateaba, lo bateaba, ¿qué llegó a ser por amor, compa? ¿Qué llegué a ser? ¿Qué llegué a ser? Pues, ¿qué le podré decir? No, 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 que me acuerde algo así, no, no tanto, pero de, pues sí me ponía, salía en la camioneta, en chingas, salía, casi decía, no estrellarme en un poste o algo, y pues salía así nomás, pues bien, una pelea con ella, y a la vez, me quiero matar, sí, sí, no, me ponía bien, bien mal, ¿ahorita está casado? Sí, estoy casado ahorita, voy a cumplir 14 años, agua fresca, casado, la neta, me tocó muy buena mujer, compa, y me apoya machín en la música, la neta, ahí es donde usted decide ya, mijo, cálmate, relájate machín, y enfócate, sí, la neta que sí, llegó a, no se acuerda de allá, si le pasó, que hubo un contrato ahí bueno, de un evento bueno, pero que decidió no ir por estar con la, sí, sí, compa, ¿cuánto dejó ir o cómo? Pues no me acuerdo, pero sí, una vez me tocó que iba para allá para, no me acuerdo si iba para Durango, para Durango, y aún, y no fui, ya íbamos ahí, y ya, pues estaba, andaba bien mal, yo compa, no sé, me pasaron muchas cosas, no sé, andaba mal, era como que andaba, yo creo que me estaba quedando hasta arriba, no sé, pero andaba, no estaba bien de la cabeza, no sé que si me darían algo de tomar, no sé, pero el caso es que andaba bien, atarantado, no, me sentía mal físicamente, una cosa increíble, de más, de más, y que dijo, no, vámonos para atrás, y yo le decía a mi mamá, yo sí, yo estoy mal, yo sí me siento mal, le decía, siento algo bien feo, así porque sí, me pasaron muchas cosas, pues y era de más, todo, como que no podía pensar, compa, sí, de cuenta que quería pensar algo, y como que me, otro pensamiento, y no, no podía concentrarme en algo, sabe, eh, yo creo, oiga, yo creo, no, que es porque, también el trabajo, compa, lo satura uno en la cabeza, le voy a platicar porque, últimamente nosotros estamos trabajando mucho, traemos varios proyectos, pues, y cada uno necesita su tiempo, y cariño, y todo eso, imagínese a eso, agréguele el tiempo con la mujer, con la familia, compromisos, está cabrón, entonces, a mí, compa, me han preguntado por cosas, y no me acuerdo, pues yo, no me va a creer que a veces, no me acuerdo de muchas cosas, de cosas que viví, eso en la música, de los momentos que anduve, imagín, no, no, siento como si hubiera sido un sueño, como que, no lo viví, bien, o sea que, como le diré que no me acuerdo de muchas cosas, de muchos eventos, o de, así, pues me han preguntado, ¿te acuerdas de esto? No, Juan, no, no me acuerdo, ¿cómo que no es así? Pues que era mucho, mucho jale, pues, y esa madre es una carga, compa, física y mental, que, para soportarlo está cabrón. Sí, la neta, y no dormir parece que no, pero eso como afecta, pues la mente te debilita, la mente machín. Compa, esas desveladas, que me llegué a pegar yo, fueron las que me chingaron, yo creo, dos años, yo soy DJ, y dos años, compa, seguidito, en la pandemia, ya ves que la gente se enfiestaba en las cocheras, y eso, compa, seguidito, seguidito, y yo hasta el día de hoy digo, compa, ando pa' la verga, pero fueron las desveladonas que me pegaba, usted ni se diga, me imagino que llegó a trabajar siete días a la semana. Sí, no, machín, hubo un tiempo que hasta la garganta ya se me andaba, ya iba a perder hasta la voz. ¿Se tuvo que operar o qué? No, pero me dijo una doctora que tenía que descansar, le perdía cinco meses, también en cinco meses me aventé sin cantar, descansé cuando andaba machín y mero pojé, o si no, porque ya me salía rasposa la voz, ya rasposa, tenía rasposa la voz, y en las cuerdas salí, tengo defecto, da cuenta que las cuerdas tienen que estar como derechitas, así yo tengo una chueca, así una cuerda, vocal, y me dijo la doctora, si no, se te va a madrear la voz. A ver, ¿quién habla? A ver, bueno, ¿quién habla? Bueno, la raza, la raza anda pasando mi número, compa, ya, ya ando malilla, loco, porque andan, ¿no? Aguas frescas. Oiga, compa Julio, ¿qué le ha pasado, compa, en una fiesta donde apeligró su vida? ¿Qué me ha pasado? Pues me ha tocado que salir corriendo para el monte y así, una vez me tocó. Cuéntemela. En Michoacán, así estábamos, y me acuerdo que, pues estábamos en la fiesta, pues, y que iba el gobierno, según, y que no sé qué, y ya de cuenta que, pues, toda la gente, un corredero, los carros, quemando, un chocadero, que traían los caballos, compa, era un chingo de caballos, tronaban los caballos, un caballo para allá, otro para acá, era un desmadre, me hubiera visto, y ya de cuenta que, yo estaba con mi compa Puma de Sinaloa, andaba mi compa Puma de Sinaloa, y me dice, compa, véngase, véngase, ¿para dónde va? Le dije, para el monte, véngase, córrele, no, que córrele, hay que quedarnos aquí, le dije, ¿para dónde vamos? ¿Cómo cantantes? Sí, le dije, no, véngase, véngase, y yo dije, pues, ¿qué hago? No conozco a nadie, y me le pegué, ahí vamos para el monte, compa, y voy corriendo junto con el palmón, bien paniqueado, y esa fue la, esa me ha tocado así nomás, ¿y si fue que llegó gobierno o no? Sí, sí, y me ha tocado también una vez en Mexicali, que balacera adentro, donde estaba cantando, pero nomás, y se acabó el evento, y ya fue todo, me sacaron de volado, y vámonos, ¿pero balacera entre los invitados? Sí, sí se agarraron a balazos, en un, ¿cómo se llama? en un lugar ahí en Mexicali, no me acuerdo cómo se llama el lugar ese, o si estará todavía. Ah, ¿era como un antro? Como un antro, Simón. A la vez, pero no me acuerdo si hubo muertos esa vez, pues ya se ve un chingo, no le digo que casi no, no me acuerdo, más me acuerdo que me sacaron, venga, así de volada, oiga, que, que vida la del artista va, que anda peligrando siempre, en las carreteras, de este desvelado, vivimos, compa, para sernos garras a la verga. sustos, compa, y hay mucha gente también, me han mandado papeles así, de que, ah, si no cantas esta canción, te voy a matar, y así, me ha tocado también. ¿Y allí qué hace usted? Nada, pues me quedo en gato. ¿Sí la canta? No, pues si me la sé, a lo mejor sí, pero si no, ¿cómo? Si no, no me la sé, ¿cómo le hago? Pero sí me ha tocado, no, me ha tocado muchas cosas, me ha tocado, también que, a huevo, cantar, y amanecer, y todo. El, el, el de este, eso que acabo de contar, de los papelitos. Sí. yo siento que, la mayoría son mentiras. sí, hay gente que nomás así, que, que nomás quieren asustar, o algo, pues. ¿Cómo le hace usted, por ejemplo, si se lo dan, no? Se lo dan, ¿usted demuestra miedo, o cómo? No, hay cuenta, esa vez, de este, estaban unos primos, y se los pasé así, les dije, miren, el papel que me dio, ahí me lo dio, ¿y quién me dijeron? Y les apunté, no, cuando menos pensamos, el amigo, ni señas de él, se tiró, se mató, se, 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 y le dijo, sí, pues, estaban unos primos ahí, y traían, puyas, estábamos en Mexicali, me acuerdo, y, pues, el amigo de volada, cuando menos pensamos, ya ni señas, él salió con ti vieja, se peló, nomás por, es que el alcohol, compa, los hace, los hace, meterse como que, en el papel de, de que yo las puedo, y agua fresca, hay, hay, cosas, oiga, que, que a muchos de los músicos, les pasa, que, por ejemplo, en las carreteras, cuando van, no se le da, ah, por ahorita me enseñó una foto, como fue esa madre, oiga, está raro esa madre, estaba cantando, en San Luis Río Colorado, hace, cuantos, como unos 15 años, más o menos, hace 15 años, y, estaba cantando, me acuerdo que esa vez, compartimos escenario, mi compa Potro, Sinaloa y yo, y, 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 aguanta más, me subía a cantar, y en la primera canción, así, estaba el escenario en alto, y me tomó, mi sobrino me tomó una foto, un sobrino que estaba allá en Mexicali, y ya, y yo los miré como, ya, yo estaba, seguía cantando, y los miré como, ya como que tensos, así en la mesa, porque estaban puro frente de mí, dije, qué pasaría, pero seguía yo, y ya ni tomaban, ni nada, los miraba asustados, y no me dijeron nada, y ya me vine yo, para acá, para Culiacán, y ya di cuenta que, a los tres meses, mi abuela, no, que esa mujer que sale, no me acuerdo por qué estábamos hablando, y me dijo, es que esa mujer que sale en la foto, ¿cuál mujer? le dije, y todos se voltearon a ver, y inga, esto se le salió, y ya me pedí la foto, que me la mandaran, me la mandaron por internet, por, por el messenger, porque todavía en aquel entonces, era más, ya pues, Simón, y ya me la mandaron, inga, eso cuando la mía, pero no me dio miedo, compa, nomás si me quedé sorprendido, ay, cabrón, dije, pero miedo, no, no, no sentí miedo. Si se la hubieran enseñado, en ese momento, ¿qué hubiera sentido? Pues no sé, la neta. Ahorita porque, pues ya pasaron varios años, pero en ese momento, que se, a la madre, si se verá. Porque se mira clarito, pues bien. ¿Dónde está la foto? A ver, ahorita me la enseñó. Oh, sí está. Nomás para ver si se nota. Ah, ok. Ahorita la vamos a enseñar, la neta, compa, cuando la mire, vieja, madre, porque se ve clarito que es algo, una persona, un niño. Ahorita que está hablando de carreteras, un día sí me, no iba a trabajar, pero iba para un rancho que se llama Limón de Teaheche, yendo para Sanalona, hay cuenta, llegamos a Carboneras, y ya para, saliendo del rancho de Carboneras, subiendo la subida, no es tan súper, a la mano izquierda, en cuanto bajamos ahí, compa, no se nos atreve, una mujer, pero así como, como de blanco. Hay cuenta, íbamos en el carro a las 3 de la mañana, y cuando nos cruzó por enfrente, viera que, hombre, qué miedo, ese sí me pusieron los pelos de puntito, así todo de pieza a cabeza. El fundío, una cosa, una cosa, pero impresionante la Néstor, y le dije a mi primo, viste Simón, pero hay cuenta que así estaba la mujer, iba así, nos pasó por enfrente, y da cuenta que está el cerco de alambre, así, así, pasó el cerco, una cosa, es lo más chingón que he mirado yo en mi vida. A la bestia, güey, me cago yo en ese momento, compa. neta, fue algo increíble. Hasta se me pusieron los pelos, ¿no? Y yo ya había escuchado que salía una mujer por ahí en esa carretera, un vecino me platicaba. Fíjese que eso que está diciendo parece que a mí ya me lo contaron. En Carboneras, compa, mucha gente la ha mirado, para allá, para aquel tramito. A mí me lo han contado ya esa madre, porque yo tengo familia en Limón de Taya Echa. Oh, tiene familia allá. Yo también tengo mi familia. Los García, ese apellido. No, ¿cómo? García, ¿cómo es? Sánchez, Los Sánchez. Sánchez. Ahí le va a ir a plebada, a ver si se alcanza a ver. A un ladito de él. ¿Sí? Y en Amatán, compa, no tiene familia, ahí en lo de Duarte, muchos García, fue aquel lado. Sí, se ve poquito. ¿Se ve poquito? Pero no se distingue que es. Sí, no, pues es como un niño, una niña, arriba un caballo, ¿andaba usted o qué? No, me puse en junclilla, estaba arriba el escenario. Me acababa de subir, era la primera canción, no había nadie en atrás. compa. Sí. No, para que el rancho, no sé si tenga, la neta, no, pero son Sánchez, oiga. No, Sánchez. Simón Sánchez. Oiga, y esta parte de, de, de lidiar, con, con las personas que, que con los fans, ¿cómo es el proceso de Julio Chaydez, cuando pega el batazo machín, y ahora sí que, Julio, Julio, que la verga, que esto, que lo otro, ¿cómo lidia usted? Pues yo siempre, siempre he tratado de, pues si quiero una foto, me tomo foto con todo el mundo, yo siempre he sido, es lo que, yo creo que eso me ha ayudado, compa, a mí que soy muy accesible, que una foto, ah, Simón, que esto, ah, sí, eso, si tres horas ocupo quedarme tomándome fotos, me tocaba hasta tres horas, quedarme o cuatro horas, determinando un evento, tomándome fotos, así, sí, la neta, y firmando, gente y ya, a veces hasta que me corrían, en Estados Unidos, y aquí me tocó así, que lo corrían a nadie, que ya, que lo chotas, en inglés, y ya, ¿cómo sería en inglés? What the fuck, un chuchu guaco, pero sí, pero eso me ha ayudado mucho, yo creo porque, yo a nadie le nego una foto, para mí es un honor, la neta, al contrario, me da gusto, que me pidan una foto, no llegó el momento, de frustrarse, después de tantas horas, compa, dando fotos, y autógrafos, si se cansa uno, compa, la mano, compa, es cansadísimo, decía yo, ay Dios, decía yo, yo no fui a la escuela, yo llegué hasta tercero secundario, pero, no me, no me gustaba escribir, compa, yo tomé la mano tiesa, iba ahí, y no sé escribir muy bien yo, ni la escuela, no sé leer muy bien tampoco, compa, no, y llegué a tercero secundario, pero nunca hacía nada, nomás iba ahí, a ver las morras, sigue, 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 oiga, recuerdo una historia triste, de morrillo, que nos las quiera compartir, triste, triste, por ejemplo, por, que la necesidad estuvo bien fea, de este que, de que un momento, de una muerte, o, o algo, algo que, que recuerde usted, de morrillo, pues yo, lo más triste, que recuerdo, para mí, es así, cuando le quemé la casa a mi mamá, cuando tenía seis años, eso, ya lo he platicado así, por otras veces, pero eso fue algo muy, que me quedó bien marcado, ¿cómo? que le quemó, le quemé la casa a mi mamá, quemé la casa, compa, tenía seis años, mi carnal vendía pediódicos, y a veces yo le ayudaba también, y, y, ya de cuenta que, todo lo que quedaba un día, se me ocurrió a mí, hice un pilón, y lo prendí, lo prendí, agarré una manguera de esas, de esas, de la luz, naranja, y la prendí, tú, 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 y las gotitas, y andaba jugando así, matando mochomos, me parece, me acuerdo, y ya cuando menos pensé, estaba una ventana así en la casa, y hice así, y yo creo que cayó una gotita para adentro, y no me di cuenta, y llegó mi abuela, muchacho, apaga esa lumbre, y ya la apague con tierra, y por, antes había un pasillo de la casa de mi mamá, con mi tía, enseguida con mi abuela, y nos fuimos, y no, pues ya cuando dimos la vuelta, me enfrente, estaba ya, prendí, pues era de lámina la casa, imagínese, no, en caliente, no quedó nada, de volada se quemó, oh, madre, las tres garritas que teníamos se fueron, y para recuperarse de eso, hombre, imagínese, ¿cómo le hicieron? pues no sé, y nos regalaron ropa, así, primos y la gente, y a volver a construir la casita, sí, vivimos, nos tocó vivir enseguida ahí con mi tía, Luz, un tiempo, ahí estuvimos, y, y de hecho, ahí, no me va a creer, compa, que cuando dormíamos ahí, siempre miraba una señora parada en la noche, y yo, y todos mis sobrinos la miran, chiquitos, dicen, ahí está una señora peinándose, siempre se aparece como peinándose el cabello, en esa casa, algo increíble, ¿dónde vivían en ese tiempo? ahí donde vivía mi amor, ahorita es en la colonia Hidalgo, y enseguida, vivía una tía, ahí vive mi abuela, ya falleció mi abuela Julia, y, y ahí siempre, y yo, yo hasta ahora después de grande, le dije, mi nana, nana, ¿por qué? le dije, usted nunca se levantaba, pero pues mi nana tenía el pelo corto, decía yo, saqué conclusiones ya después de grande, y miraba siempre una señora peinando, con bata, pero agachada, y peinándose todo el tiempo, y mis hijos, no sé si se la dan la mirada, pero Julio sí, y otros sobrinos míos la han mirado, varios sobrinos que van a esa casa, a la bebé, sí, mucho de miedo con usted a la verga, me han pasado muchas cosas, muchas, muchas cosas de, de ese tipo, de antes me, si iba a un hotel, a veces me prendían las teles, me las apagaban, los focos, compa, y así, nunca le tocó, oiga, en eventos, gente así como, castrosa, que le decían, compa, échese un perico, pero écheselo a la verga, o si no, sí, un día me tocó en Los Ángeles, canté en el rodeo de Pico Rivera, me parece, y ya de cuenta que un morro, oiga, ¿qué? no quiero un perico, no compa, le dije, gracias, mi respeto, le dije, pero yo no uso, no, écheselo, ¿te lo vas a echar o no? y sacó una pistola, ¿qué me vas a hacer? le dije, ¿me vas a matar o qué? y ya así, no, que te, le he hecho madre, le dije, así lo retó usted, sí, compa, no creo que sí, se pone bravo, una que otra vez, no, no, así tanto así, pero dije, ¿qué vas a hacer o qué? le dije, y ya lo ató, y ahí se quito un buen rollo, es que hay veces que hay gente nomás para asustar, pero si está cabrón, imagínese que en ese sí le pelo de fondo, que sí le jale, una vez estaba en Michoacán también cantando en una fiesta, y estaba comiendo, y había cantado un aboro o dos, no me acuerdo, y llegó, y ya un vato estaba, compa, un corrido, y no, pues no sé ni qué corrido, ni en mi vida, ni sabía, y oiga, no, pues no me lo sé, otro, compa, no, y ya después estaba comiendo, compa, y llegó el morro así, y sacó una pistola, ¿qué? ¿lo vas a cantar o no? y se levantó la pistola, me enseñó la pistola, ¿qué? ¿qué vas a hacer o qué? ¿piensas que te tengo miedo porque traes pistola? le dije al vato, y ya el vato nomás se quedó, y ya se fue también, pero no, no le ha salido uno que de verdad, pues sí te mato y fue la chica, sí, no, pues es lo bueno que no me ha salido, porque imagínese, es que compa, no, es que hay gente, es que hay veces que también uno, hay veces, me ha tocado que hay veces que sí se acula uno, pero me ha tocado que hay veces que anda uno, no anda de humor uno, y te vale madre, la neta, es cuando es retado, es retado, bueno, retado, pero ¿qué me vas a hacer? le dije, piensas que te tengo miedo porque traes pistola o qué, le dije, y el vato se quedó y ya, ¿le gustan las armas a ustedes? pues me gustaban ya, no, antes sí tenía un chingo de pistolas, rifles y todo, ya ahorita no tengo ni una resortera siquiera, ¿cuál fue el arma que llegó a tener perrona? que me imagino que le regalaron también varios, sí, tenía un chingo y regalé un chingo yo, pues el más, lo más perro que tuve fue un cuerno, un cuerno rameado, que me regaló un camarada, muy famoso en ese tiempo, los cuernitos rameados, estaba pasado de lanza, la madera borregada así, bien rameada, bien perra estaba, me regaló un camarada, y una súper, tenía súper 45, 9 milímetros, brawling, brawling 9 pues, y 45 comandos de normal, de todo, tenía un desmadre, es que yo siempre me gustaban las armas, porque mi papá fue comandante de la judicial en San Ignacio, cuando estaba morrillo, tenía 5 años yo, y él era comandante, y me acuerdo que tenía el pistolón, y me decía, hijo ponle la mesa, si agarraba el pistolón, yo también voy a tener pistolas cuando crezca, decía yo, y así, pero no, ya me di cuenta que las armas es para la gente inteligente, compa, que sabe detenerse en las cosas, sino la gente que está en arremangado, yo soy bien arremangado, si se ha metido en problemas por su, no, todavía no, y ni quiero, gracias a Dios, porque eso, eso que hizo, pues tuvo bien, de haber quitado de su vida, o también a uno solo, si me entiendes, también, ay Dios guardia, que le hubiera tocado en ese tiempo, que andaba bien depresionado, pues no le dije, pues sí, sí, pensé, no creo que no, pero, gracias, nunca llegó a intentarlo, sí, compa, ah, llegó intentando, sí, una vez, sí, no, unas dos veces, sí, yo creo que sí, pero decía, no hombre, está cabrón, imagínese, ya después, su familia lo sabe eso, sí, 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 está cabrón, ¿cómo llegó a decir, no, 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 mejor no? Pues no sé, no sé, porque en ese momento, no piensas nada, nomás lo que quieres, es, ah, la chingada, y tú, y así, pues, pero, pues no sé, mis hijos, yo creo, mi mamá. Que lo detuve, mi hijo. No, no, no me miraban ellos, solo me subía a la camioneta, y a veces ya para, ¿cómo la ves? No, sí, la neta. Qué bueno. Está cabrón, y de pensar que, que realmente, sí pasa, porque hay muchos artistas, que se han quitado la vida, compa. Sí. La razón, pues, quién sabe, pero a veces la presión social, hace que, que cometas errores, y ese momento, no piensas nada, nomás lo que quieres, es ya no saber de nada, está cabrón. Usted, nunca se ha preguntado, el por qué existimos. Pues, no sé, por un propósito, yo creo, no sé. Pues sí, pero el propósito, no lo sabemos. No, no lo sabemos, pero algo tenemos que hacer, todavía, es como va a ser, me pegó el copio a mí, me pegó un machín, ya andaba tirando la pata también. Sí, de por sí hablo bien feo, y me dice, ¿qué pasó, compa? ¿Cómo está? Así hablaba. ¿Se le, se le, el oxígeno? Sí, el machín, todo, no podía respirar nada, ya. Me querían encamar, y eso no, dije yo, no, prefiero morirme aquí en la casa. Aquí en la casa. Sí. ¿Cómo fue que se recuperó? Pues, no sé, compadre Dios, muy grande, un doctor me puso una inyección, dijo, si con esa no se aliviana, en caliente, mañana mismo a, a que lo, en tuben, yo no podía respirar nada más, que mucha gente no me cree, pero yo nomás, se mantuvo así, pero yo no me esperaba, compadre Dios, yo trataba de concentrarme, tenía oxígeno, pero no me lo ponía yo, porque dije, si me atengo esa chingadera, me voy a morir más luego, la neta. Así, así tenía ese por, por si acaso va. No, sí lo tenía, sí lo ocupaba, y no me lo ponía. ¿Cómo la ve? Y de una, de un día para otro, compadre, se me abrieron los pulmones, algo increíble, Simón. ¿Qué inyección habrá sido? No sé cómo se llamaba, la neta, no me acuerdo, pero, sí, la neta, qué cosa tan fea, me pegó el primero. ¿Cuánto tiempo duró? Duró como un mes y medio, malo más o menos. La verga, compadre. Sí, más o menos. No podía caminar como Chibu, cuando recién nacen los caballitos, así caminaba todo temblorote, y todo tembeleque. Inca tu madre, hijo. No, fue algo. Oiga, yo creo, que si a mí me hubiera pegado el COVID, como realmente le pegó a mucha gente, yo creo que si me hubiera ido, compadre, porque yo una calenturita, compadre, una infección en la garganta, no te la soporto, y no te la soporto, no quiere decir que estoy débil, no, sino que me desespero, compadre. A mí me pegó todo, compadre, me pegó calentura, diarrea, vómito, de este, me dolía el cuerpo, un dolorón de cabeza, no, una, todo, perdí el olfato, no me, la comida, da cuenta que me echaba un puño de, de, no sé, de sabrir, no me sabía nada la comida, pura sal, salada, así, todo lo que probaba, una cosa, qué feo se siente eso, y cuando, cuando empecé a agarrarle sabor otra vez a la comida, ay Dios mío, dije que gracias, no hombre, compadre, una cosa increíble, llegaba a llorar, compadre, sí, sí, yo sí, se me salían las lágrimas a mí, la neta, de tristeza, compadre, gato, dije, Dios mío, de mi vida, no creía yo, dije, me estoy muriendo, no, una cosa, y decía, no, 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 me alivio, cuando cubre, como que ya, aliviada, y me ponía otra vez, a la verga, dígame, dígame, le decía a mi mamá, yo, no, el cubre, mamá, son mentiras, eso, le decía yo, no, hombre, después, no, qué mentira, sí, le cayó el veintor, sí, no, y mucha, mucha, mucha gente decíamos lo mismo, y a mí me pegó, y me ha pegado, eh, unas calenturonas, compadre, que digo yo, verga, o esto no es normal, o sea, una pinche, pues ya ves que de morrido, le pegan unas calenturas a uno, y son suaves, cuando anda en la adolescencia, que trae la lechuga adentro macizo, y, y ahorita de treinta años, yo voy a cumplir treinta años, compadre, y me han pegado unas calenturonas, que digo, ya el COVID, ya la gripa ya cambió mucho, ya no es como antes, ya te pegan más reciecito ahora, ya quedó diferente, ya, eso, es algo que, no se lo decía a nadie, cuando estoy acá, dos, tres días con calenturonas, qué feo, dice aquí, ¿cuánto cobra, cobra Julio Cháedes? Ahorita andamos cobrando, trescientos, ya le dije aquí, trescientos, trescientos, ¿qué lleva? ¿cuántas horas? ¿cómo es el pedo ahí? Dos horas, tres, depende, de este, pues, con toroloche, acordeón, armonía, y tubo, traemos requinto, guitarra, todo ahí, traemos, ¿cuánto traigo dos grupos? como con guitarra, así requinto, y aparte también con toroloche, armonía, así ese rollo. ¿Y la charcheta también? Sí, esa es la armonía, es la charcheta. ok. Simón. Trescientos lucas aquí en Sinaloa, ¿va? Sí. Ya fuera más viáticos y todo el pedo. Dice aquí, una aventura chingona que tenga en la sierra. En la sierra, aventura, pero ¿qué tipo de aventura? La que guste. No, pues, la que me gustó mucho, una vez que fui para Vascogil, Durango, fui acá entre unos 15 años, y pues, nos la pasamos bien a todo dar, toda la gente allá anda bien ajuareada, compa, desde un plebio, desde cinco, ocho años, ya traen su... Riflito. Y ya de cuenta que ese día llegamos y viene a todo dar machín, toda la gente bien machín, y al otro día, era puro tirar, puro tirar balazos y todo. imagínense, me di vuelo tirando con rifles, pistoles, de todo. Hay un video de un artista tirando balazos, ¿no era usted? No, yo no soy, no, yo no. Había un artista, compa, de su generación. Un video bien virnoide, que fulano y nada. No, está tirando bien un perro así, lo agarrar, que no se le mueve nada. No, habrá sido usted, No, yo no soy, no, mío, no hay nada de eso, compa, no. Siempre trató de que no. Ok. Dice, ¿cuándo sale la próxima canción de Julio Cháides? Yo creo en este mes van a salir unas canciones, va a salir, grabé un dueto con mis amigos Los Caimanes, Los Caimanes de Sinaloa, se me dice que va a salir, no me acuerdo si el 20 por ahí, de este mes de diciembre. Si Dios quiere. Primero Dios. ¿Nomás una canción o...? Grabamos dos, pero ya se me dice que ya salió la otra, pero ¿cuál es la que iba a salir? No recuerdo muy bien. Grabé la vida, no, grabé la de Cerveza al tiempo, no quiero, sírvame de la hielera. Esa, y la de Besos y Cereza, me parece, grabé con ellos. Besos y Cereza, como Rimmits con él, ¿verdad? Porque es de usted esa canción, Pues viejita ya la canción, ya la han grabado muchos, ya. Sí, pero usted la sacó primero. Sí, también la grabamos. Besos y Cereza, qué canción, un compa la niñita. Bien perra está. Dice, ¿le gustaría colaborar con Peso Pluma? Sí, ¿cómo no? Con el que haya chance, hacemos algo en caliente. ¿Qué opina de Peso Pluma? Dice. Oh, qué chingón anda mi compa con todo y mi respeto, la neta. Abrió frontera. Que perrón, sí. Agua fresca. Chingón. ¿Ha tenido algún inconveniente con algún artista? No, que sepa yo, no, que me acuerde, no. Usted siempre ha sido muy de círculo pequeño, compa. Sí, yo soy bien, es que soy, yo la neta, mucha gente me dice, compa, no sé cómo canta usted, me dicen, porque yo soy una persona muy vergonzosa, compa, muy, muy, ¿cómo le diré? Muy solitaria, yo soy una persona muy, muy, que me la llevo nomás en mi casa, sí, soy bien vergonzoso, pues no sé, es lo que me dice, no sé cómo te animas a subirte a un escenario. Pues la chamba. Sí, la necesidad. ¿Cómo no? Pues hasta yo a la verga. Vámonos, pues son 300 bolas, con 300 bolas, fácil le hago una cantona en caliente, al mes la compro. Ay, dice aquí, eh, conoce el chile patuano, dice, con todo respeto. ¿Patuano? No, no lo conozco. No lo conozco. ¿Cómo la ves? ¿Cómo es? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es el chile patuano? No sé, compa. Que si conoce el chile patuano, con todo respeto. No, no sé cuál será. Está albureando este verga, va. Ay, pues tu chingada madre, perro. Vas a ver, déjate conoco, verga, para que lo conozcas tú. Dice, ¿de quién es el corrido del niño travieso? El corrido del niño travieso es de Arturo Beltrán, compa. Agua fresca, mi papá. De Arturo Beltrán. ¿Ese usted lo escribió? No, ese corrido estaba en el disco ese que le digo que mi compa Tacho Jiménez y Bruce ya lo tenían grabado y venía ese niño travieso, pero yo ni sabía ni de quién era y lo grabamos, lo grabamos y ya lo habían grabado los hermanos Quintero, la banda del carro rojo, los hermanos Quintero, Nicacio Quintero, de ellos, los hermanos de él. Está bien perro ese corrido, compa, lo grabaron. Mira qué bonito se escucha con ellos. Una chulada, bien perro. ¿Y después se lo pasaron a usted? No, él cuenta que el Tacho, como que yo creo que de ahí se lo copió a ellos y él lo grabó, pero con charcheta, pues ellos es norteño, pues ya lo grabó diferente. Sí, le dio su toque. Simón, eh. Qué chingón que chistan de esos productores, va, compa, que hacen magia, viejo, esos son los perrones a la verga que desmenucen un corrido. Y no me va a creer, pero antes la música se escuchaba diferente porque eran unas cintas grandes, cintas grandes y ahora es más digital todo. Antes se escuchaba la música como con más Simón, el troloche, el otro pedo. Aguas frescas. De este, ¿le llegó a tocar a Arturo Beltrán? No, no, me acuerdo yo, no, no, no me tocó conocerlo, compa, y eso que le grabé, que le canté de ese corrido, yo no sabía qué era de él. Es que yo iba a la fiesta, había cuenta que me contrataban a mí, iba y cantaba, compa, pero yo era bien cohibido, iba y cantaba a la hora que iba a cantar y a lo mejor a veces eran, cantaba otro artista y después yo otra vez y iba y cantaba y me iba en la camioneta sentado ahí como bien vergonzoso. No se relacionaba. No, compa, pero yo, según yo, por no andar de encimoso, pero es lo que le gusta a la gente, que uno va y lo salude. El artista, sí, oiga. Sí saludaba, pero nomás así, pero Ander Bichira, cómo se crea este cabrón, pero yo era al revés, yo era bien vergonzoso. Pero le digo una cosa, se le nota a un artista cuando se cree mucho, hija. Sí va. Cuando es noble y la neta no le sale como la convivencia, también se le nota. Porque yo soy bien metiche a la verga, compa, la neta. La verdad, compa, yo cuando chambeo, a mí sí me gusta saludar a la gente y convivir poquito, pero yo porque me gusta darle la atención y no soy vergonzoso. Usted es diferente. Yo pienso que a lo mejor sí me había tocado ir a alguna fiesta donde estaba, pero no me tocó Convivir con él, no. No. Dice, ¿por qué está tan guapo? Dice. Agua fresca. ¿Qué pedo ahí? El filtro. No, no, lo tuvimos sin filtro. ¿Por qué está tan guapo? Dice. Un hombre. ¿Sí? Ay. Agua fresca. Agua. ¿Le tronará el escote o no? No. ¿Qué pasó? Oye, compa, no me va a creer que hasta hombre me manda el mensaje a veces por el Instagram y eso, compa. Digo, ay, cabrón, amigo. Hay que estar truito con esta bola de muñeco. Oiga, ya le han dado el besito en el, ¿no? ¿El qué? El beso polaco. Sí, ¿cómo no? Es una chulada. Una chulada, compa. Es una chingada madre. Andy Bole Verga, allá fuimos a grabar en Guadalajara, compa. Toda la Bole Mayates eso allá que le hicimos podcast. No, nunca, nunca. Ay, hijo de la verga. Le dije, ¿cómo la hacen de verga, loco? Dejen que prueben. A lo mejor sí, pero en la entrevista dijeron que no. ¿Y la rodilla también tan perro, compa? A ver si usted, ¿ya se lo hicieron o usted lo hizo? Ya lo he hecho y me lo han hecho tan perro. Es otro pedo. A la verga, ¿cómo se ponen la...? Como una víbora de cascabel. Dice, a ver, ¿qué le preguntaremos aquí? Es que hay varias, varias. Pregúnteme lo que sea. ¿Tiene algún consejo, oiga, algún consejo chingón para las nuevas generaciones? Pues que le echen ganas, machín, que todos los sueños se cumplen y que no aflojen, que le den para adelante y si se llegan a tropezar, síganle para adelante y de los tropiezos se va aprendiendo y para adelante y seguir, porque se tropiezan una vez ya y tú, síganle para adelante. Puro para adelante. Sí, la neta, compa, esta carrera es difícil. Es difícil. Es difícil, pero cuando te pones como un caballo de carrera, compa, puro para adelante, se da. Sí, la neta. Porque el enfoque, la disciplina derrumba el talento, compa. Esa madre es la clave. Sí, la neta, la disciplina es el talento, es la clave, como dice, perdón. Simón, esa madre. quisiera que cantara una rolita. Sí. Trajo guitarra, ¿no? No, no traemos. ¿Usted toca algún instrumento? Nada, compa, apenas me quiero enseñar a tocar la guitarra porque pues hace falta. Ya veo ahorita aquí. Oiga, ¿qué canción le gustaría cantarnos aquí? Un poquito. Pántame bien. Una que le guste a usted, de que se acuerde. A ver. La del balcón, la de sentada, sentada, la de esa. Esa puede ser. Y la de, no sé si la del niño travieso para darle el gusto aquí a mi compa Hermes. Limón, ya está. O la de besos y caricia, compa. ¿O cómo era? Besos y cerezas. Besos y cerezas. Cualquier, igual la que sea, un pedazo de cada uno. La hielera, sí, échale un pedacito para. Aquí lo tenemos gratis al viejo. Es todo. No, eso falta la de esto. Sí. No, pero no pasa nada, no pasa nada. Te perdí para que nos delete un poquito. Vamos a cantar la de besos y cerezas primero, la mitad o un pedacito menos. Un pedacito pequeño. No comiences a besar porque así empiezas. Ya verás que son igual que las cerezas. Los primeros piden más, otros le siguen detrás. Y no cuentes porque pierdes la cabeza. Deja besarte, chiquilla, tus labios rojos como cereza. Quiero libar de tus labios miles de amores y de ternezas. Qué buena poca esa compa la verga. Se me para la cola. Y la de la sentada en una hielera. Mucha gente la conoce como ese nombre, pero se llama la vida mafiosa. Pero muchos la identifican sentado en una hielera. Ahí le va. Sentado en una hielera y escuchando un corrido, le jale un cuerno de chivo rodeado de mis amigos. Con los versos recordaba todo lo que he envidecido. Se me calentó el terreno. Me buscaban por mafioso. Me achacaron varias muertes. Por la prensa publicaron. Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron. Es todo, es todo. De niño no fue a la escuela porque le quedaba lejos. Lo enseñó a leer su abuelo como recuerda a sus viejos. Qué chulada y en la palma de este niño era travieso. Su infancia fue de ranchero, de eso presumió orgulloso. Comprando chivas lecheras, ahí empezó su negocio. Miren cómo son las cosas. Ahora es hombre poderoso. Oye, qué buenos corridos tiene ese vato, compa. No me acordaba cuál era la del niño travieso. La neta, ¿para qué le voy a echar mentiras? Pero nomás lo escuché. Es una pieza, es otra. Está bonita la canción, esa el corrido. ¿Ese ya no lo ha sacado usted otra vez? Sí, lo acabo de grabar hace poco. De hecho, acaba de salir en un disco que se llama Los Más Buscados, Volumen 1. Los grabamos. No, no, no. Viene aparte ese, va. No, ese lo sacamos aparte, pero acabamos de grabar un disco de Los Más Buscados, Volumen 1, varios duetos ahí con amigos y vamos a hacer en enero, febrero, vamos a hacer el Volumen 2, Los Más Buscados. Esa canción, pero con dueto ¿la vas a sacar? Sí, va. No, pero usted con dueto. Sí, yo creo que sí, también sí me gustaría sacarla en el Volumen 2. Ay, compa, esa canción está bien perra, compa. No, no, ubica a los, la Bertinisa, cuya, sí, están perros. Compa, jale ese. Con ellos, ojalá, y quieran que yo en caliente. ¿Qué es eso? Están bien bravos, compa. Están chingones. Y luego están creciendo machinas estos vatos. Le mandamos un saludazo a los de la Bertinisa de Culiacán. Un saludo. Compa, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dios los bendiga, Machín. Igualmente. Si quiere que lo sigan en las redes sociales, dígalas. Oh, sí, claro, en las redes sociales pueden juliochadesoficial Instagram, Facebook también, juliochadesoficial, TikTok, juliochadesoficial y YouTube también para que no batallen juliochadesoficial. Ándele, parejito. Parejito. Pues échale chingazo, viejo, algo que quiera agregar aquí. Pues dale las gracias también por el espacio a usted, compa. Pues muchas gracias y pues gracias a toda la gente por ese apoyo que me siguen dando y pues aquí andamos y muchas gracias. Dios los bendiga a todos y a usted también, compa. Amén, viejo. Muchas gracias. Aquí andamos, plebada. Sigan a mi compa Julio Chay desde ahí en todas las redes sociales. Agradecido con nuestra amiga Carelli de Imagen Dental por habernos traído a nuestro amigo y pues agradecido también con todo el apoyo de ustedes. Síganos a nosotros como los mafias con Z al último. Soy Fiper y su servidor que estamos al puro chingazo plebones. Soy el Jorni. Ánimo, un besito para la gente, compa Julio. Ánimo, compa Jorni. ¿Dónde? ¿Dónde? Usted diga. El invitado siempre manda, compa. ¿Dónde quiere que ponga el bello? ¿Cómo dijo el amigo ahorita? ¿Cómo el...? En el patuano, el chile patuano. Eh. ¿Cómo? Un besito, ¿dónde? Pues, ¿dónde? Usted diga, usted diga. No, yo no soy muy, muy acá, compa, para hablar. ¿Dónde? ¿En el cachete? En el cachete. Un besito en el cachete. ¿Dónde? En el boquita, abuela. En el llamamosca. Llamamosca. Ánimo, plebada. Póngaselo ahí, mi amor. Ánimo, ahí estamos al tiro. Agua fresca, mi papá. Es todo. Qué buen podcast ahorita. No, 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 no Gracias por ver el video.